Feliz día para todos los padres, ediles, con mucho cariño. Hoy día en Chancay, los tres puntazos nos traemos acá a Lima. Echa Muni. El amor es una cosa que quema, y hace un anillo de fuego. Unidos, por un deseo se baque, me caí en un anillo de fuego. ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! ¡Echo Muni! ¡Echa Muni! ¡YA La taré! ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! ¡Shea Muni! ¡Vamos de ahí para el ¡Vamos de ahí, Sabubik! ¡Es la luna! ¡Es la luna! ¡Es la luna! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy el muti! ¡Cada día te quiero más! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé! ¡Eh, Chamuli! ¡A la mierda a los demás!